¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capilluin de... capilluin de Interestelar 2 Esperen que me dijeron que me aleje un poquito del micro de... de la voz, de donde estoy... Perdón por el sonido, no, esto ya es... ahí, vale, porque tengo el audio muy alto del juego y me dijeron que... que me lo aleje porque a veces pega un petardazo el micro, tengo que tomármelo... Alguien me plantó dos... ¿verdad? Porque me va medio petadín ahora... Si, supuestamente lo corre... au... Esperen, eh, que creo que es que cada vez que inicio a grabar... o miro en una dirección... Macho, aquí hay algo... ¡Ah, vale! Es que cada vez que miro en dirección al pueblo me parece que es... Me bajan los... hay un enderman allá... Vale, voy a tratar de no ver en esa dirección... Alguien me... me plantó... dos árboles... aquí... Eh... a ver... ¿Qué está pasando? Eh... voy a bajar un poquito más... esto... A ver... Sí, perfecto... Vale, voy a... no sé quién me plantó el árbol este aquí... Pero no me gusta nada, eh... No... no me parece bien... Recién entro al servidor también el lag puede ser un poquito por eso... Tendría que esperarme siempre un poquito más... Antes de meterme en el... Porque hay dos... Porque hay dos... Dos white points... A todo esto... Eh... diseño la interfaz... ¿Dónde veo los white points? Aquí... Ah, que me marcan las muertes... Muy bien... Pues perfecto... Me parece... Excelente... Que me digas... Bueno, pues aquí... Tú te has muerto... Dos o tres veces... Tranquilo... Eh... Tengo hierro... Y... Algo que quería mostrarles... Esto lo conseguí de una bag... Una mena de diamante... O sea que... Creo que tengo mucha suerte... Con respecto a eso... No he conseguido carbón... Pero sí una mena de diamante... Así que... Por lo pronto va bien... Por lo pronto la serie... Tiene interesante... Tengo dos de hierro... Voy a ponerme a conseguir... A... A cocinar el resto del hierro... Bueno, dormir puedo... Porque ahora somos dos en el servidor... Si duerme el 50%... Supuestamente... Va a dar... En efecto... Y me pego contra el techo... Porque... Si ustedes se fijan... He hecho esto aquí... Para que pueda... Para que pueda dormir... ¿Saben? Vale... Eh... Me voy a hacer un hacha... Eh... Serve backup starter... Eso significa que... Que va a petar... Que va a petar, ¿no? Vale... Me he clameado una zona... Para mí... Eh... Backup done... En 7 segundos... Eh... Memoria... No sé... No sé qué significa eso... Pero como que... Algo... Algo va a explotar, ¿no? Algo... Algo... Algo va a dejar de funcionar... He estado pensando... Hacerme la casa... O sobre el hielo... O mirando en aquella dirección... ¿Saben? Para no tener que ver hacia allá... Porque puede petar hacia allá... Igual... El... El... El modpack... Va bastante bien... Eh... Había algo con lo que yo hacía zoom... Y... Lo tengo que tener... Eh... Que me va a facilitar mucho... Eh... De minecraft, ¿no? O sea... El sigil... Abrir... Bueno... ¿Dónde está el zoom de esto? Snrc... Saltar... Correr... Abrir... Zoom... A la... Eh... Yo lo quiero aquí el zoom... O aquí... No... O a... Aquí... No... Aquí... A la zeta, vale... Zoom a la zeta... Perfecto... Esa es... Esa es, muchachos... Ya... Ya estoy aprendiendo a hacer las cosas bien... ¿Saben? Eh... Voy a llevar el pico este... Que lo voy a necesitar... Hoy me voy a hacer un pico hierrónico... ¿Saben? Me van a dar el... El logro, ¿no? No es hierrónico... No... Porque se ve que ya habré hecho un pico... O algo por el estilo... Bien... Eh... ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues ir a buscar una mina... Ir a buscar carboncito... Que las antochas estas me las prestó un... Me las dio un suscriptor... Un... Ah... Suscriptor no... Un jugador... Un player... Que estuvo el primer día con nosotros... No sé dónde estará... Dónde estará el... El otro jugador que está supuestamente aquí dentro... Pero... Veremos... Veremos... También... Eh... Acepté una misión por accidente... Que estuve revisando el poblado... El poblado da un poco de lag... Si me acerco yo... Que también hay un poquito de lag aquí... Si... Pero no es nada... No es... No es mucho... Creo que es cuando... Cuando genero chum... Y si aumento esto así... Creo que va a ir menos lag... Creo eh... No sé... Vale... Si... Supuestamente ahí tiene que ir mejor... No sé si... Uh... Uh... Si me quedo en un lugar... No dará... No... Esa es la casa de Big Max... Creo... ¿No? Esa es la de Big Max... Eh... Por lo tanto yo estoy yendo a un lugar que no tengo que ir... No... ¿De quién es esta casa? Es que... Esto... Esto es raro... Me muestra... Eh... Vale... Si la de enfrente es de Big Max... Este es mi lugar... Tengo ganas de ir a ver el otro lado del... Del poblado... Meterme una cueva... En el bosque que tengo... Voy a internarme en el bosque... Y por qué si miro hacia allá... ¿What? Bueno... Voy a meterme al bosque... O sea que el poblado está en aquella dirección... ¿Vale? Esto es una cueva... ¿Cueva? Tengo... Tuve siempre esto al lado de casa... Ah... Esta es la cueva donde se metió el chico el primer día... Que yo decía... Como Corno está saltando... Y abajo... Bueno... Me llevo... Me llevo un montón de cosas de aquí... Si uno se pone a pensar... Que tierra negra... ¿No? Vale... Ahí se calaron... Problemas de chums... Están pasando... Extrañamente más... Más cosas de lo que pensé... No he visto los mods... Es más... Vale... 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 No está el ney por... Por coso... Así que tengo que ver qué mods hay así a la mano... El advanced solar panels está... El backpacks... Que es un mod que me gusta... Este es del backpack pero... Stunt frame... No sé qué es... Tengo... Este mod... Que es el de... Eh... A ver... Si le doy a la R... Me aparece... Muy bien... Bridge frame... Vale... Estoy... Estoy... Apretando acá arriba... Sin saber si... Lo que estoy apretando está bien, eh... Vale... Esta... Este... Este es del... El... Si... Este es del biomesoplenty... Esto es... Del biomesoplenty... O... Oiva... ¿Y esto qué es? Tarro de bambú... Hay tarros... Interesante... ¿Qué es esto? Ah... El blood magic está... No sé si me vaya a meter con ese mod... Oiva... Cambió mucho el blood magic, ¿no? Voy a tener que verme un tutorial... ¿Me están contando? Custom NPC... Vale... Custom NPC... Custom NPC... Creo que estaba el... Vale... Esto es Custom NPC... Todo Custom NPC... No... Este es el DecoCraft, ¿no? Si... DecoCraft... 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 Tampoco es un... ¿Qué es esto? Dution Tactics... DecoCraft... 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 Eh... Si quieren entrar a la serie... Vayan y... Hay uno que se llama Elite... Eh... Que es el dueño del servidor... Es... Vayan a pedírselo a él... Ahora viene... Lo importante de esto... No está el chisel... Eh... Lo importante de eso... De eso que acabo de decir... Es... El tema de... Que llega... Funciones... ¿Vale? Yo... Cuando creé el servidor de Discord... Cosa que murió hace algún tiempo atrás... Pobrecito... Eh... Yo no era el que administraba mi servidor de Discord... Era otra persona... ¿Sabes? Para... Eh... No tener que sufrir yo... Las... 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 Idas y venidas... De cada vez que iniciaba una serie... Habían un montón de gente que se me quería meter... Y cosas por el estilo... Y... Reservanlo con el chico del Discord... Aquí es lo mismo, chicos... Aquí... Yo no... Yo... Aquí tengo menos... 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 Menos capacidad de decisión... Que... En el Discord que tenía yo... Allá... Yo decía algo... Medio como que se respetaba... Ah... Pasa algo fuera, ¿no? Y medio como que se respetaba... Aquí no... Aquí simplemente soy uno más... Eh... Le acabo... Le pregunté hace... Un rato... Si... Me quedé solo en el servidor... No puede ser... Increíble, ¿no? Es que también... Hay mucha diferencia de horario entre... Si, la mouse... Me quedé solo en el servidor... ¡Eh! Vale... Eh... Hay mucha diferencia horaria... Entre... Entre... Entre españoles... Y latinoamericanos, ¿vale? Las franjas horarias... Corren así... De arriba a abajo... No de izquierda a derecha... Ni... Es un bando... Pero... Eh... Van a ver pocas veces que yo pueda llegar a grabar con alguien... Que... Y estemos todos aquí dentro... Porque... Es claro que estemos todos aquí dentro, ¿vale? Creo que somos 8 o 9 ahora dentro del servidor... El servidor... Y... Hay espacio como para mil personas... No van a entrar mil personas porque esto peta... Esto explota, ¿vale? Si entran mil personas el servidor hace... Y listo, ¿no? Pero... Esto me lo puedo llevar con toque de senda... Me encanta para decorar... Estaba pensando en cómo hacer la casa... Y... Se me vinieron a la idea... A la vista... Muchas ideas... Vale... No... Para mostrarles... Eh... Como clameé... Venimos aquí... Y aquí está la zona que clameé... Tenía pensado... Si... Voy a agrandar mucho la casa... Voy a clamear este lado... De este... Lado... ¿Vale? No sé dónde está mi casita aquí... Pero estos son los chunks que clameé yo... Al principio había clameado todo esto... Pero cuando vi que vi más... Y otros habían clameado cosas más chiquititas... Dije... No... No... Me voy a moderar... Esto... Vivo... Vivo con unos vecinos que van bastante a tope, eh... No sé... No sé... Cómo irá Big Max ahora... Creo que empezó con los mods... Yo quiero... Quiero empezar con el Tinkers... Hacer todo lo que quiero hacer... Lo del Tinkers... Más que nada lo de la carne podrida, ¿no? Porque me solucionaría muchísimo lo de la comida... Eso... Y... World Saved, ¿saben? ¿Tendrán alguna idea de que yo soy la única persona aquí dentro? Bueno... Igual... Si se metieron a grabar, todos se habrán metido a grabar antes que yo... Así que... Soy como el rezagado del grupo... También puedo entrar... También puedo hacer algo que ellos no se esperan que haga... Y es entrar a grabar a la noche... ¿Vale? Como el server queda abierto... Eh... Las noches para ellos no... No son grabables... Eh... El Enderman este tiene pinta de que me va a ser... Me va a ser Pupa, ¿no? Porque los Endermans en esta versión... Mira cómo huele el Enderman... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú te llamas Paco, ¿no? Tú vas a ser Paco a partir de hoy... ¿Vale? Esto es lo que se hace cuando uno no tiene armadura... Y está cagado... Y pero quiere una perla de Enderman... ¿Vale? Y vamos a ver si la podemos... Si la podemos conseguir de Paco... ¿Vale? A ver Paco... Mírame... ¡Seyu! 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 ¡Seyu Paquito! ¡Toma Paquito! ¡Toma Paquito! ¡Toma Paquito! ¿Cómo aguantan los Endermans de esta versión, eh? ¡Toma Paquito! ¡Dame la Ender... ¡Esa es grande Paquito! ¡Qué grande Paquito! ¡Qué grande Paquito! ¡Primer Enderpel del... ...del juego, chicos! ¡Ostras! Vale, tenemos lado A o lado B... ...que el... ...o lado C... ¿Lado C? ¿Qué es esto? ¡Delicia de minero! ¿Se comerá, no? Vale... Paquito... ...no fue un problema... ...este si lo puede... ...como... ...como se mueve, ¿no? ¡Toma! 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 ¡Esa es! Eh... ...delicia de minero, a ver... ¿Esto se come? No, no se come... ...no se come... ...pero si alguien hace algo con esto... ¡Tinte! ¡Wow! ¡Ostras! Te muestra cómo se hacen las diferentes mesas de crafteo del juego... ...eso está guay... ...eso dice... ...bueno, ¿qué necesito para hacer esto? Pues... ...primero la mesa de crafteo... ...y cómo se hace la mesa de crafteo... ...si no tengo ni idea de cómo... ...cómo entrar al mod... ...pues ahí tienes todas las mesas de crafteo de... ...hay un problema con la sombra bastante grande... ...creo que es mi computadora... ...y no el servidor... ...vale... ...vale... ...aquí simplemente me voy a llevar este copper... ...creo que no me voy a hacer una armadura de hierro... ...porque es más fácil encontrar copper que hierro... ...me voy a hacer una armadura de copper... ...y después saltaré directamente la de diamante... ...porque me parece que el hierro va a ser más importante en esta serie que el... ...¡COPPER! ¿Vale? Eh... ...toy... ...toy... ...toy emocionado con esta serie... ...esta noche tengo que grabar... ...si encuentro... ...si encuentro... ...porque me está costando un trabajo... ...ensoñado... ...encontrar a Schneider para seguir la serie que tenemos los dos... ...eh... ...ahí va... ...para seguir la serie que tenemos los dos... ...es más... ...hace un rato me metí otra vez... ...y no lo encontré al chaval... ...así que... ...Neder si ves esto... ...te estoy buscando... ...perro... ...eh... ...pero eso... ...quiero... ...grabar esto... ...lo de la serie con Schneider... ...y tengo que grabar... ...en el futuro... ...que tengo el Industrial Craft... ...y el... ...Galacticraft también... ...solo que el Galacticraft... ...empecé con otros mods... ...antes que el Galacticraft... ...porque me parecía más difícil... ...al final los otros mods... ...fueron más difíciles... ...porque no tenía idea... ...de cómo iban... ...los otros mods... ...terminaron siendo más difíciles... ...y el Galacticraft... ...que terminó medio relegado... ...ahí... ...como... ...como pa' qué... ...pero... ...yo lo voy a grabar... ...es más... ...todavía me falta entrar... ...a la segunda etapa de mods... ...de esa serie... ...saben... ...que a mí me gusta dividir las series... ...por etapas de mods... ...primero me voy a meter con este conjunto de mods... ...me parece que en esto no voy a poder hacer mucho de eso... ...porque al no haber tantos... ...no puedo... ...no puedo... ...hacer ese tipo de cosas... ...este va a ser un episodio de minería... ...que voy a transmitir en directo... ...en directo... ...vale... ...así que posiblemente dure... ...una horita o algo así... ...espero... ...y el siguiente episodio ya sí... ...eh... ...vamos a hacer cosas de mods... ...con los... ...materiales que vayamos a hacer... ...también me tengo que ir de exploración... ...tenía pensado hacerlo en este episodio... ...si es que termino la cueva... ...así que... ...agárrense de las mangas... ...va, no sé... ...veremos las cosas... ...si a mí se me dan la gana... ...sí, si no, no... ...vale... ...todo depende de cómo... ...gracias por el apoyo que tuvo el primer video... ...la verdad... ...me sorprendió bastante... ...que en 24 horas... ...todos los que no estaban... ...o no aparecieron nunca en... ...en mi canal... ...hayan vuelto de entre los muertos... ...y digan... ...hola... ...y... ...y... ...yo sé que como... ...como pasa eso... ...van a volver a morir... ...y... ...va a aparecer otra gente... ...a reemplazarlos... ...es como... ...son... ...las generaciones... ...pero se suplantan... ...por las mismas personas... ...es como que los mismos bebés vuelven... ...ahí... ...dije algo terriblemente escabroso... ...pero es así... ...jeje... ...saben... ...como que los... ...los bebés vuelven a... ...renacen... ...saben... ...estaría bastante... ...wow... ...esto de arcilla... ...está un poco... ...mal... ...la... ...los mundos que genero yo... ...de Minecraft... ...son todos muy llanos... ...todos muy locos... ...men... ...pero aquí... ...nada... ...nada que ver... ...no... ...aquí... ...como que esto... ...estas cuevas... ...que son... ...men... ...o sea... ...wtf... ...esto yo me hago un mundo de Minecraft... ...y nunca se me... ...nunca tengo la suerte... ...de que se me genere una cueva... ...saben... ...todas las cuevas son pasillos largos... ...saben... ...bueno... ...una vez... ...me hice una serie de bajo en una cueva... ...y flipé como quedó... ...estas cosas dan luz... ...así que... ...me las voy a llevar... ...es decoración... ...agreste... ...así que... ...antes que antorchas... ...las antorchas son bonitas... ...pero no tanto... ...creo que en esta mesión pusieron las lanterns... ...eh... ...no sé... ...no sé... ...creo que... ...no sé que pusieron en esta versión... ...si les digo la verdad... ...es que... ...Minecraft cambió tanto... ...de... ...de... ...que leches me estoy llevando... ...tanzanite... ...ostras... ...bueno... ...del biomesoplenti... ...hay armaduras del biomesoplenti... ...yo me estoy enterando recién ahora... ...este pico se me va a partir... ...y tengo que ir para arriba... ...y no tengo... ...no tengo ni ganas de que me mates tú... ...tú... ...me pone fino... ...me puso finísimo... ...vale... ...entre... ...entre... ...entre el agazo intermedio que me da... ...cuando me pego un enemigo y... ...eh... ...vale... ...esto es súper importante... ...para nosotros... ...vale... ...le voy a poner una antorcha... ...me gustan las ramitas... ...pero las antorchas también... ...también me vienen bien... ...eh... ...esto también me lo llevo... ...es que men... ...es enorme... ...creeper... ...es enorme... ...vale... ...si... ...por si las mostré... ...eh... ...no... ...me tiro los escudos en esta versión... ...ahora que lo estoy pensando... ...no... ...jugué... ...es que... ...vengo de jugar... ...eh... ...se he unido a la partida... ...hola... ...vale... ...eh... ...es que últimamente... ...estando dándole mucho a las nuevas... ...de... ...versiones de... ...de Minecraft... ...y... ...la verdad... ...puff... ...buen video... ...gracias... Vale, haciendo sociales, ¿sabes? La mouse entra para grabar Y nada más Es que va a ser así Lo más normal del mundo Va a ser que Que simplemente entre a grabar yo Y... Porque a mí me gusta grabarlo todo Y los episodios que ven que no grabo Es porque o algo salió terriblemente mal O me tomó demasiado tiempo O fue demasiado aburrido, ¿sabes? Cosa que no pasa porque como me tomé Mi energizante el día de hoy Y estoy más dado vuelta que un calcetín Eh... no, en serio Últimamente me estoy... Hay uno de morita Aunque no lo crean, sí, como la... Como la era del hielo Hay un energizante de morita Que me fascina Y he llegado a tomarme cuatro de esos en un día Que... Que sé que está mal Porque los energizantes hacen daño Eh... De algún tipo Creo que cuando entreno lo siento Vuelvo por el estilo Pero como mi cuerpo licúa todo Cuando entreno También me hacen daño entrenar De la forma que entreno Pero que al final termino mejor Eh... me felicitaron Me dijeron que estaba para... Para parar un tren Pero tuve un infarto, ¿sabes? Le dije... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Tú me dices que... Tengo una resistencia Pero me agarró un infarto Y me dijo No, eso no tiene nada que ver Me dijo... Tú... Tú puedes ser un eximio... Un eximio... Atleta de maratones Increpresionantes Pero... Si te pones muy nervioso Mucho... Si te pones muy nervioso De repente te va a dar un infarto Y yo me lo quedé miriendo Como diciendo... Tú eres tonto que... O sea... Me puedes llevar por delante Un auto a no sé cuánto Y... Y... Me puede dar un infarto igual Sí Yo también lo quiero, doctor Ese tipo... Yo no es más mío, doctor Ese tipo... Ese tipo... ¡Marcelo! Hachate y conocelo Vale, tengo un problema Sí, tengo madera Uf Tenía miedo Voy a hacerme aquí... Una mesa de crafteo Un hornito Porque se me acabó el pico Y no quiero salir de aquí Hay demasiadas cosas aquí dentro Como para... Regligar el trabajo Saben... Así que... Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y dejamos que se cocine Y vamos averiguando Que hay... Que hay más por aquí Save the world Me acabo de dejar la madera Que no he gastado Quiero llevarme esto De aquí abajo De allá vengo Y pa allá voy, ¿no? Pa aquí voy Podría ir saliendo Digo, no voy a encontrar... O podría ir yendo por aquí Hay oro, ¿qué? Así que me vengo por aquí El oro para las... Las series de mods Al final sí es importante Todos los minerales básicos Para las series de mods Son importantes, digo Pero... Como que los... Los... Los ores básicos Más ¿Sabes? Por eso les dije recién De que era mejor... Uy, eso es del Malisis 12 Les dije recién Que para las series de mods Era preferirme hacer... Era... Acabo de escucharlo Lo escuché aunque tenga el audio No me mates, cabrón No, ¿eh? No Vale Un aldeano Zombie Que por cierto Estos se pueden Con manzanas Y una poción De no me acuerdo qué Se pueden desombificar Cosa que aprendí En la serie de mods Con Snake Que si no la vieron Les recomiendo Que vayan a verla, ¿vale? Es una serie muy buena Muy... Muy tácita Tácito no sé qué significa Pero tácito Suena bien Suena que... Que tengo total control De lo que estoy diciendo O sea... Eh... Por cierto El otro día me enojé mucho ¿Vale? Porque entré a un stream Del canal... Eh... Bueno, no tengo canal de Twitch Así que a mí me vale... Me vale 3 kilos Decirlo o no Eh... ¡Uy! Además es una plataforma Que según dicen Trata mejor a los... A los creadores De contenido Que... Que YouTube Me va a matar Vale Esto era lo que les decía Que me dejó el... El diamante, ¿vale? De aquí saqué yo El diamante que tengo En mi casa Así que tiro esto No sabe qué sale Porque me... A ver Abrí esto y me sale Una mena de diamante Ahora abro y me sale Dos libros Eh... Me quedo con el diamante Pero bueno Te puede tocar más de una cosa Así que Me tocará un poco de diamante Si uno se pone a pensar Vale Me voy a llevar este hierrito Y vamos a ver Si encontramos algún Que otro diamantino El día de hoy Que estaría bastante Perfecto Hablando de cosas Perfectas Eh... Me va a salir La JOTES ¿Vale? Pero lo tengo que decir Porque es algo Que me conquistó Apenas lo vi Eh... Resul... Bueno Permiso, eh Esto 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 lo tengo que hacer Así Hago así Hago así Y corto Eso Chicos Es conmovedor Ponerme a grabar Y... Y que me llame Alvin ¿Está cortado? Sí Es que estoy Tengo una oficina Estoy en la oficina grabando ¿Sabes? Me mudé del living de la casa A la oficina de mi casa Son 15 metros Pero significa que el teléfono Lo tengo que atender yo ¡Ah! ¡Guau! ¿Tienes una oficina en tu casa? Sí Después les... Bueno No les puedo contar el curro Ahora que estoy haciendo Porque está en mi casa Y no les puedo contar el tipo de curro ¿Qué? Pero Sepan Sepan Que lo estoy disfrutando Bueno No Sí Son algo parecidos a relaciones interpersonales El punto Es como una empresa Pero estoy en la parte de relaciones interpersonales Y no se llevó el celular Muy bien Si escuchan sonido de un celular de fondo Insulten Insulten mucho chicos Insulten con toda su fuerza A la mouse En especial a la mouse ¿Sabes? Que él Él no tiene la culpa de lo que le está pasando Pero Vale Lo que les decía Resulta ser que Hay un compañero de colegio Que Que es muy amigo mío Que es de ex compañero de colegio Que es muy amigo mío Y resulta ser que la otra vez que nos encontramos Me Sorprendió con la grata noticia De que soy tío ¿Vale? O sea El señor tuvo una El señor tuvo una hijita Hace ya Cinco años Y me enamoré No Digo Es una ternurita ¿Vale? O sea Soy el tío Joto ¿Vale? Voy Ya le he llevado regalos Dulces Y Y es una ternurita Y me dice tío la mouse Y me peta Me peta la patata ¿Sabes? Me emociono ¿Sabes? Cada vez que Cada vez que me dice tío ¡Ah! Algo dentro de mí explota ¿Vale? Y me dieron ganas de tener hijos Y Y nada Eso Estoy pensando seriamente En volver Con una de mis ex Pero después Me acuerdo Me acuerdo Por qué me separé Y se me va la gana Sencilla Así que prefiero ser tío Antes que padre No Pero de que mil años No Nada 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 distinto Pero prefiero ser tío Antes que padre A ver No Se fue Y Eso Y me imagino que Deben de haber muchos Hombres que pasan Por la misma situación Que yo Porque Es que es una ternurita También Y Y Y Es muy inteligente Es como No quiero No quiero Dejar el minecraft Enluzado Con Con todo Pero Nada Eso Eso Estoy Que estoy Súper contento Soy tío Y esto Pasó hace Más o menos Dos semanitas Dos semanitas y media Y la veo cada tanto Porque también me enteré Que vivían cerca de casa Y nunca nos cruzamos Creo que una vez Si me crucé a ella A la esposa Digo Bueno Las cosas de la vida Que nunca Nunca O sea La conocí a la chica Pero nunca me imaginé Que Que E Ese chico Terminaba con esa chica Porque eran también Dos del secundario Que después no se vieron Nunca más Y se reencontraban Y Y florecieron Cosas bonitas Ahí La nena Y Y bueno Eso Y Cuando los vi juntos Dije Ah 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 Buena Digo Eso Saben En plan Todo Todo lo que dije Todo lo que les dije En la conversación Que tuve en el bar Ese día Puede definirse Con esas tres palabras Ah 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 Buena Y así Saben Voy a hacer un Para arriba Hacia mi casa Y me voy pirando De esta cueva Tengo un montón De cosas encima Así que Con esto Tiraré Y comenzaré La construcción De la casa O exploraré Tengo ganas de explorar A nuevo mundo Saben Estos chicos Ya debieron De haber explorado Un montón Ya deben De tener Super picos Potentes Tochos Pero yo quiero Quiero ir planificando Ya una casita Eh Hay chisel Aquí había una letra Ah vale Aquí abajo Esto Chis No No hay chisel Hay Un De Mexican Cupiboa Fuchiza Hay alguien Aquí abajo Hola Vale Hay alguien Aquí abajo Es Alberto Hola Alberto Este Este tipo Directamente Pica para abajo Le 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 Está viviendo Cerca mío En plan ¿Qué hace aquí? Esperen Esperen Yo iba a decir Que se quede quieto Pero creo que me fui Para abajo Demasiado Demasiado pronto ¿Vale? Si Me fui Demasiado Para abajo Bueno Ahí va Alberto Chicos Salúdenlo De mi parte Si lo ven Si lo ven En algún momento Eh Vale Voy a agarrar esto No tengo roca En plan Vale La pólvora Me la tendría Que quedar Porque sé Que para algún Que otro Mod Es útil Pero nada Voy para arriba Aquí Pusieron Lo del combate Y no creo Que haya sido La Sea Update ¿No? La de Los mares Digo Vale Y aquí Continúo para arriba Me llamó la atención Porque según yo Alberto Vivía lejos de mí ¿Qué está pasando Aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están haciendo Coaching otra vez? Me han hecho coaching Mucha 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 Estaba detrás de mí La arena Digo Yo tirando para atrás Como un enfermo La arena estaba detrás de mí Muy bien La mano Sigue así Crack World saved ¿Qué sabe? Para los que no sepan No sepan inglés Y sean cuadrilingües Como yo ¿Qué sabe ese inglés? ¿Qué sabe la más? Bueno pues Español Un poco de inglés Un poquito de japonés Y un poquito de La que te parece Esa ¿Vale? Es un idioma Súper entretenido Les recomiendo Jaraseiro 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 ¿Sabes? Esto es tierra ¿No? O sea Se quita muy fácil Con el pico Más se va a quitar Con la mano Hermano ¿Qué leches es esto? ¿A una seta? ¿Un árbol? Joder Vale Pues aquí me imagino Que estaré saliendo A la superficie O estoy picando Debajo de mi casa Ah por cierto Tengo el pop muy Muy cerca Normal Tenía el campo de visión Demasiado cerca Hacia mí No estoy acostumbrado A jugar el Bueno El campo de visión Me cago un día Vale No quiero enfrentarme A los esqueletos Totalmente desnudo Vale Así que me voy para allá No sé si se podrán hacer Se pueden hacer escudos En esta ¡Wow! ¡Qué bien! Tengo una fiesta Aquí esperándome Y no puedo correr Porque tengo hambre ¡Guay! ¡Súper guay! Explotó ¡Wow! Entré a lo de la mouse Es una tormenta eléctrica Debe estar lloviendo Y yo que ni me entero Porque se quité la lluvia ¿Saben? No El Enderman Está ahí quietito Espera Espera Un Enderman Miro Me escondo Sobre pipo Vale El Enderman Va a entrar Por algún lado Va a tratar De entrar por algún lado Vale Ahí lo vi Ahí lo vi Vale 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 Ven aquí cabrón Ven aquí Ven aquí ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué el Enderman no puede? Disculpen chicos Ya he vuelto chicos Y me encuentro con esto Ah por cierto Se unió a Burumon A las A la Ahora Ahora saludo ¿Vale? Creo que no Ahora no puedo No estoy en En mis capacidades Para Hola Vale Casi me matan ¿Saben? Voy a comer Si puedo Algo por aquí Pongo esto Pongo esto Meto 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 Esto no Esto si Esto si Esto si Esto si 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 Vale Y ahora Tengo que comer Puedo comerme estas, ¿no? Sí, creo que no explotaban en plan... Solo daban gases Eso... Mira que crack Voy a alimentarme a base de esas cosas Son creo que la comida más fácil de conseguir Y yo planté esto Es lo que estoy buscando Yo planté de estas Y... ¡Duele! Dejé el hacha dentro ¿Ven? No hay lag Es que era lo que les decía Que el lag lo daba porque recién Estaba iniciando El Minecraft y el servidor Y toda la bola Vale, me está haciendo la Me está haciendo la envolvente de una araña Pero qué leche Bueno, bueno ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Me va a matar, eh Menudo... Menudo... ¡Qué bueno! Es esa... Esa araña... Esa araña internó con Mike Tyson ¿Sabes? Y aquí el... El típico youtuber... Bueno... Pondría una foto de Mike Tyson O los músculos de Mike Tyson Y la cabeza de una araña ¿Vale? Cosa que veré si puedo hacer Tengo que poner a editar una imagen Y una nueva imagen y todo Pero... Y una nueva imagen Aparecerá en el mundo De... De internet Por cierto Quiero ver Porque había una forma De con madera Hacer esto O esto No No era así Como era Era del Thinkers Que el Thinkers Esto era lo que estoy buscando Item Rank Y Riken Rank Era con dos losas de madera Perfecto Una trampilla Seis de estas Me hago esto Consigo esto Y esto chicos Es para... No sé cuánto llevo de vídeo Hacer esto ¿Vale? Y ahora Volvemos dentro de mi casa Agarramos Carne de son Putrefacta Que es esta Y la ponemos aquí Y esto es comida chicos Después de un... Determinamos unos cuantos tips Si ya estuvieron en el canal Varias veces Van a saber que eso Se va a transformar en Alimentos No pere... Bueno, perecederos Que serían perecederos Están... O sea, perecieron Ja, ja Pero... Chistes malos Donde los haya Gracias la maos Por esos chistes Esos chistes que no... Que no conmoven a nadie Ni le llaman la atención A ningún otro ¿Sabes? Ahora que lo pienso Hay dos personas más Dentro del servidor ¿No? Así Como quien no quiere la cosa Ya no estoy más solito Ya no puedo pervertir Su mente solo Ahora lo pervertirán Dos personas más Que son... Eh... Eh... Bueno Está larga la cosa esta ¿No? Lo mismo dijo ella Pero larguísima Vale Eh... Listo O bueno O semejante cacho de árbol Que me acabo de talar Eh... Habían... Eh... Quiero meterme ya con... Se me está llenando La people Se me está llenando De people La people Vale 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 Bien Le saco un poco con el H Y no sé por qué Y muertos los dos Y me dieron otra bag Vamos a ver qué nos da Un libro encantado con inútil ¿En serio? ¿En serio? Bueno Eh... Yo tengo un regalo Yo tengo un regalo para alguien que quiera ver el servidor ¿Saben? Eh... Se lo voy a mostrar a Vic O sea ¿What? ¿Por qué? Es la cuestión De que me hayan dropeado Un libro ¿Y? Pues esa que tenemos Y lo bueno de estar en un servidor de Minecraft Es que puedes comentarle cada tontería que te pasa A la gente que tiene cerca ¿Sabes? Que ya lo han hecho mucho conmigo Voy a matar a la araña Bueno Tengo 13 niveles de experiencia Espérate que me voy a armar Hay tres de esos arbolitos Asquerosos Asquerosos Que árboles Les tengo tirria Les tengo tirria Muchísima parte Eh... Por cierto Vine aquí para hacerme la armadura de esto De copper Así que me voy a hacer la armadura de copper Ahí está Se empezó a calentar a fuego lento Vamos a agarrar un poco de madera Y por cierto Quiero ver una cosita Antes de que se me vaya la flapa Eh... Si estoy más o menos en el medio de mi... De mi zona Y supuestamente hasta un laguito Puedo construir Eh... Voy a tomar madera de esta negra Aunque tendría que ir primero hacia arriba Y talar de arriba a abajo Voy a matar al arquero Porque sé que me va a tratar de matar Se los dije Porque todo aquí me trata de matar Me va a matar Porque me bajan los FPS Cada vez que un enemigo Pega o hace cualquier cosa Así que... Esas tenemos Voy a poner una de madera aquí Y voy a subir por aquí Vale Rompó esto Rompó esto Rompó esto Rompó esto Rompó esto Rompó por aquí Ya... Ah, por cierto chicos Ya conozco cuáles son sus intenciones Malhechores Aquí no Aquí no Así que se van a querer meter En la serie Porque ha pasado un montón de veces De que yo inicio serie Y van a querer entrar Lo mismo que les dije antes Cualquier duda A élites ¿Vale? Yo no manejo nada Aquí Eh... Porque me han mandado mensajes Por Twitter Por... 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 De... Discord Por... Twitter Bueno Todas esas redes sociales Que yo ni sabía que existían Que tenía ¿Vale? Eh... Me han estado llegando mensajes A élites ¿No? Eh... Yo ya le dije Señor élites Porque yo lo trato de señor A casi a todas las personas De aquí dentro Le trato de señor Eh... Las voy a tratar de señor Si se contactan conmigo Señor élites Está en mi total Mi endereo razonamiento Explicarle De que van a empezar A caer un montón de chavales Eh... Pidiéndole de entrar a la serie Son buena gente En usted depende Dejarlos entrar o sí Pero tenga Una cosa en cuenta Y le dije algo Que yo tengo que tener en cuenta Cada vez que inicie una serie Y es que Si aceptan demasiados Van a empezar a reunirse Alrededor de mí ¿Ven todo lo que está Alrededor mío? Se podrían llegar a volver Casas en un futuro Y eso significa Que me van a empezar la serie Y muchas series Se han acabado Por eso ¿Saben? Así que Con mi más sincera Bueno Tampoco hay tantos usuarios Premios Entre Premios Entre mis suscriptores Así que Me imagino yo Me embocaron un flechazo Que me han dejado Todo loco Eh... Me imagino yo Que No podrán entrar tantos Pero si Cabe la casualidad O por alguna extraña razón Resulta ser que En el corto tiempo Que ha pasado Desde la última serie Que me la petaron Hasta Esta Serie tan Esplendorosa Eh... Porque va a ser Esplendorosa Va a ser increíble Supongo Si no es que no se termina Mañana de lo rápido Que están yendo los youtubers Aquí dentro Eh... Si esta serie dura Lo suficiente Eh... No quiero que me la peta ¿Vale? Así que cabe en élite Es tenerlo en cuenta No le dije Lo de que La última serie Me la petaron Porque es como Salir Y hablarle a una persona Directamente con los tacones De punta Es como salir de la casa Dando cabezazos Pero Me imagino que Eh... No querrá que le pase eso ¿Vale? Y que Él solo se dará cuenta De que el mundo Eh... Uf... Tenía toda la pinta Eh... Vale ¿Y ahora cómo? ¿Este es el libro de Inútil? Sí, es el libro de Inútil Vamos Este libro me lo voy a quedar yo En el inventario Que les den Está... Está... Está muy bueno ¡Oh! Me ha dropeado un libro ¿Qué será? ¿Cuál será el encantamiento Tan increíble Que me ha dropeado? Inútil 1 ¡Guau! No me lo esperaba Si les digo la verdad No creo... No creo que ni ustedes Sabían que podía llegar A dar algo como eso ¿Qué? Increíble Eh... ¿No tenéis más carne a podrida? Vale Si vosotros Yo en realidad Estamos en un ligero Eh... Inconveniente ¿Vale? ¿Por qué tengo Moses de crosteo? Eh... El inconveniente Es que no hay No me puedo hacer Una armadura con esto Increíble ¿Y esto qué es? ¡Ostras! Vale Me la tengo que hacer de hierro Y estoy consumiendo carbono Lo inútil Perfecto Súper Súper entretenido Aquí está el... Bueno Me la tendré que hacer de hierro ¿No? El del estaño No El del estaño No tiene pinta que se puedan hacer El mantengo un montón de mena de hierro Aquí ¿De qué me quejo? Si me puedo hacer una armadura de hierrito Vale Voy a colgar los dos Bueno El uno De carne de zombie Voy a sacar otra de estas Que me dan la vida Voy a hacer una cosa Voy a ver Si encuentro más de estas Me las voy a traer todas cerca de casa ¿Vale? Este es cherry bomb Perfecto Quiero todas las cherry bombs Que hayan cerca de mí Que ahora Extrañamente no hay más Tendré dos Por el momento Tres Perfecto Mira Vale Tengo Tres cherry bombs Ahí estamos Como esto se come Alimenta poco Pero se come Ahí estamos Estoy esperando a que esta carne De zombie se haga Y voy a empezar a delimitar Los espacios de mi casa La voy a hacer aquí Vale Y voy a ir haciendo En plan Una casa sin marina ¿Por qué? Porque El hielo Es todo liso Y Puedo Enviarla Mirando A la dirección Que a mí más me guste Así que Me viene Perfecto Voy a sacar un montón De esta madera Es más puedo hacer así Y se saca todo Y ahora El tema es que no quiero Que me maten Y si hay ovejas Me encantaría comer cordero No hay ovejas Que genial Voy a aumentarme el renderizado Vale Aquí Aquí ya tenemos Renderizado de gente pro ¿Sabes? Aquí Aquí es cuando ya empieza Ah cierto Esperen Aquí es donde mando todo Mando todo a la B ¿Saben lo que va a pasar? ¿No? Vale Este paquete de recursos Esto es para un Posterior A este Tal vez no funcione Correctamente Que sí Hombre Vamos Se viene Lagazo 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 Creo que tendría que haber cortado El video Antes de hacer esto ¿No? Sí Tendría que haber cortado El video Antes de hacer esto Parece que esta cosa Petó Y si petó tan fuerte ¡Una! ¡Jeje! ¡Je volvió! Vale Hemos vuelto ¿Cómo son los cofres? Eh... Lo hice petar ¿Eh? Vale Muy bien Mientras que esté mi humanito Cargando chunks No hay problema Esto no se dice Me estoy muriendo Solo de los golpes Que me estoy dando Tengo que salir a buscar comida Inmediatamente O me hago una Me voy a hacer una caña de pescar Y tirando Mientras construyo La caña de pescar Va a estar Me encanta que la La arcilla La grava se vea así Acabo de ver algo Súper épico Al lado mío Y lo acabo de dejar pasar Eh... Esperen un minutito Esto es oro ¡Ostras! Me encanta el paquete de texturas Este es ¡Me vacina! Eh... Voy a comer esto Y me voy a hacer una caña ¿El hilo cuál es? Yo no tengo hilo Si me maté un montón de arañas ¿Qué me dice? Que falso, ¿no? Falsísimo, par No está nada ahí Ni aunque te paguen Me vas a dar hilo Y no me laggues así Por favor Gracias ¿Por qué me laggues tanto? ¡Épico! ¡Épicazo! Vale Estoy pensando En dejarme matar Porque ahora los niveles de experiencia Y no andar tan presionado Sí, me voy Simplemente Si me muero Me muero y ya está No, tampoco me interesa tanto Conservar los niveles de De experiencia a esa altura Me voy a hacer la minicasa aquí Pero no me voy a hacer cualquier forma de minicasa, ¿no? Vamos a hacerla en plan Este bloque no va Ya empezamos mal Eh... Voy a comer un poquito Eso sí Para poder correr Los gases ¡Ay, mierda! ¡Ay, Dios! Eh... Eso es de Vic, ¿no? Eso es de Vic Sí, eso es de Vic Mmm... Tiene trigo Ahora Díganle a Vic Que le saqué un poquito de trigo Vale No tendría que estar haciendo eso Bueno, sí Es madera Tiki, tiki Vale Y ahora Está Vale Tenía pensado Hacerme un frente así ¿Ok? Así En plan Así Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale Vamos a hacerlo de diez Aquí Y dos Para la puerta Uno Dos No, esto es uno Esto es uno Creo Y vamos a hacernos dos Perfecto Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Y ahora Hasta el frente Que van a hacer unos tanticos bloques más ¿No? Lagazo Construir mientras está lagueado Es la cosa más impresionante Que pueden hacer en este juego Vamos No han construido Si no lo han hecho lagueados Y ahora voy a fijarme De hacerlo más o menos A la misma altura que la de allá Vale Vale Y vale Creo que es aquí ¿No? Uno más es Si es uno más Y después Uno hacia adentro Y creo que hice de tres ¿No? Me encanta que esa carne No se haya hecho Uno Dos Tres Y Cuatro Perfecto Nacho la casa de Big Max Esta hermosa Que tiene todo muy entorchado Uno Dos Tres Y cuatro Digo cuatro Lagazo Wow Creo que es la casa de Big ¿Eh? Peto Que guay Perfecto Y ahora Esto por aquí Yo estoy buscando que me maten En realidad No se piensen que aquí Estoy haciendo la tontería máxima ¿Saben? Vale Esta casa va a tener dos pisos Dos pisos hermosos Vale Voy a empezar haciendo La configuración de la casa O sea Cómo va a ser la casa Y después De ahí Empezamos Me empiezo a flipar ¿Vale? Así Así Hasta aquí Y ahora Hacemos así Y hacemos La parte De atrás De la casa ¿Vale? Va a ser hasta acá Es bueno Venimos para acá ¿Vale? Y vamos a hacer una casa Más o menos grandecita Creo que así No Un poquito más Así Estaría bien Sí Perfecto Y ahora Contar Uno Dos Cuatro Cinco Seis Y aquí Entonces Tendría que tener Seis ¿Se hizo la carne? No Perfecto Vale Y ahora Venimos aquí Y hacemos así Para atrás Para atrás Lagazo Me están empezando a meter Los lagazos que me dio la otra vez Y no me gusta Así que creo que ya es hora De ir parando la grabación ¿Se acuerdan los lagazos que dio la otra vez? También he aumentado enormemente Los chunks Lo normal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis En realidad era acá Igual Acá No Gracias Dedos frágiles Dedos frágiles Vale Ahí Y Ahí Y Aquí Vale Y ahí estaríamos Asesinado A Diaburomon F F Me voy a dormirme Y Nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser Así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio De Eh Interestelar Dos Con la mouse Draco Y todos los Loquillos Que están por aquí Eh Duerme Así que Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Un saludo Un saludo Mis